¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Beberry, tamanca este belén Que los angelos toren que lo enastre Además Campana sobre campana Y sombras sean parados Asómate a la ventana Porque están haciendo adiós Te den, las campanas te den Que los ángeles todos te van a mostrar Te den, las campanas te den Que los ángeles todos te van a mostrar Te den, las campanas te den Que los ángeles todos te van a mostrar Te den, las campanas te den Que los ángeles todos te van a mostrar Te den, las campanas te den Que los ángeles todos te van a mostrar Te den, las campanas te den Que los ángeles todos te van a mostrar Te den, las campanas te den Te den, las campanas te den Que los ángeles todos te van a mostrar Te den, las campanas te den Que los ángeles todos te van a mostrar Te den, las campanas te den Que los ángeles todos te van a mostrar Gracias.